Docentes de las diferentes instituciones educativas del municipio vienen cursando un diplomado sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Este diplomado apunta a promover el desarrollo de prácticas de aula innovadoras, articuladas a los planes de estudio que integren las TIC como herramientas pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje. Este diplomado consta de 96 horas, el cual se trata de una ruta innovativa donde con los docentes vamos a aprender diferentes programas, software y aplicativos para que ellos lo transfieran a sus estudiantes. Actualmente estamos en todo el municipio de Sonzón, en todas las instituciones educativas, incluso abarcamos una parte del Magdalena Medio y acá en nuestro municipio, en la zona fría, tenemos 157 docentes que son beneficiados con todas las bondades del programa del Ministerio de las TIC. El mayor anhelo es adquirir destrezas y habilidades en el manejo de las TIC, donde realmente hay vacíos y yo particularmente tengo muchos vacíos en ellos, entonces quiero, esta capacitación me ayudará bastante y a todos nos irá a ayudar. Este programa del Ministerio de la TIC lleva en ejecución alrededor de cuatro años con el propósito de poder llegar a cada una de las regiones de la geografía nacional. Nosotros desde el Ministerio siempre estamos dándoles la vuelta en todo el país, como les contaba yo, hacía aproximadamente tres años no estaba acá en el municipio, pero aspiro que el próximo año estemos de nuevo en dotación de escuelas porque desde el año 2014 no hemos dotado las instituciones educativas, entonces creo que ya este es el proceso que se viene para el próximo año, pero les estoy adelantando y es un secretico entre nosotros. Esto nos ayudará a incrementar y a fomentar más los procesos de investigación y los procesos académicos con una gran ayuda que son las TIC. Aunque aquí en el colegio tenemos el inconveniente que nosotros tenemos apenas 10 megas y todas son pagadas por el colegio y donde la gobernación todavía no ha hecho el aporte del internet como lo habían prometido. Ahí vamos a mirar la próxima capacitación que se haga en otra parte porque aquí cuando funcionan 30 o 35 equipos nos quedamos con el internet demasiado lento porque no tenemos la capacidad. Cabe resaltar que los docentes recibirán un computador portátil con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el diplomado. Cabe resaltar que los dos vegetarianos investigan un poco más duro.